Música No, no es Edmau No es Edmau Oye, ¿qué tal gente? Muy buenas tardes Y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza Programa de Paua.cl ¡Estamos en vivo! Sí, hablamos, comentamos sobre las noticias de videojuegos Y de forma especial nos encontramos en vivo En vivo y en directo Todo en el mismo lugar Todavía no estamos modelados con inteligencia artificial No, yo soy un bituber Mira ¿Qué? No, nada Ah, bituber Se me olvidó compartirlo en Discord Ah, muy bien Soy Asunobu, junto a mí se encuentran Tenekan y Metalu ¿Cómo están? Todo bien Reales, mira, somos de canon Guau, que está puliente Está puliente Está puliente Está puliente Hermano, está puliente un Real 5 Mira Oh Es ver cómo se deforma mi coro Sí Soy como la parte de carga de Mario Pero Como en el Mario Party Sí Ahí van echando y se fueron los tres Sí Buena Buena, buena Vamos entonces Tenemos varias noticias Pensamos que iba a ser una semanita un poquito aburrida Pero Pensaron salir varias noticias Sobre todo estos últimos dos días salieron cosas bastante interesantes Siempre hay problemas en esto No siempre hay problemas Aparte hay noticias así como del mundo gamer Y también hay noticias del mundo gamer local Sí De Santiago de Chile Santiago de Chile Santiago de Chile Sí Le voy a pedir chicos si pueden hablar un poquito más cerca del micrófono No, yo te hablo fuerte nomás Tú hablas fuerte, vos yo no hablo tan fuerte No, pero te hablas cerca del micrófono ¿Qué tiene que cantar? Yo no me inclino Tú tienes que cantar más cerca Ya Ahora sí Qué increíble partir con su Yo porque igual no tengo tantas noticias Igual las vamos a comentar probablemente Pero no tengo tantas tantas noticias Así que tenemos igual Ya Vamos entonces Con los temitas Un segundito Ya Ya Vamos a partir entonces con El 20 aniversario de Kingdom Hearts Que fue el año pasado Pero habían quedado pendientes de Square Enix De sacar merchandising De todos los anuncios que tenían que hacer Han anunciado Partieron por anunciar un concierto sinfónico En Japón obviamente Y han anunciado un montón de merch Y entre ese merch Quería destacar El Que van a sacar una colección de vinilos Que está increíble Está Si lo quieren tratar de importar Está como a 160 dólares Más shipping Así que Está bien carito Pero la verdad es que está Hermosa Ahí lo estamos viendo en la pantalla Y No Pregunta ¿Tenís que escuchar el set de vinilos? Porque también son parte de la historia También son parte de la historia Tenís que Tenís que Tenís que escuchar los vinilos Antes de jugar el 3.5 No O sea Y después va a salir un set de vinilos HDR Mix 2.7 Sí, claro Pero creo Creo que los En La caja trae los 3 principales Onda El 1, 2 y el 3 No estoy seguro si viene como con los Los de DS Conte tú Los de 3DS No estoy seguro si vienen Pero Los 3 juegos principales Por no menos Vienen en la colección de vinilos Sí Porque yo me acuerdo Que el juego de ritmo Que tenía Kingdom Hearts También era parte de la historia Así que también Tienes que jugarlo Todo 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 es parte de la historia Y todo se contraice Y al final Todo era al final De que Zora Estaba en una cama Y despertó de un coma Y le faltaban las piernas Exactamente Es el final De Kingdom Hearts Spoiler Y después vuelve a quedarse dormido Y aparece en Smash Y Smash también es canon Smash también es canon Todo es canon en Kingdom Hearts Uy ¿Se viene el 4? No sé ¿Cuándo? 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 Está denunciado De aquí a 3 años Por lo menos Yo solo me acuerdo Que cuando anunciaron el 4 Doxearon a Zora Sí Porque le gastaron donde vivía Sí Igual está pronto Salir Final Fantasy 16 También entre paréntesis Que es como Viste que el otro día Estábamos reportando El tema de las ventas De Square Enix Y los resultados Que habían tenido En el año fiscal Y bueno Si a ustedes les gusta Square Enix Entre paréntesis En este momento Están dando La venta de publisher De Square Enix Y entre todos los juegos Que están Para que ustedes compren Más baratito de lo normal Está el Forspoken Que salió hace ¿Cuánto? ¿Un mes? Dos meses Pero sí Dos meses Y está el Forspoken Está el Final Fantasy 7 Crisis Con el Final Fantasy 7 Remain Hermano Miras el line-up Tení Nier Automata Final Fantasy 7 Forspoken Final Fantasy 7 Y Power Watch Simulator Y Power Watch Simulator Uno de los grandes Uno de los grandes De Square Enix Alguien dice ahí Alguien probablemente Va a comentar ahí Que no tenías un héroe De Square Enix Si no te ponías El arma al hombro Correcto Porque esa es la pose De los héroes Sí Y bueno Esta venta Está llegando a cabo Tanto en Steam Como en la Store de Nintendo Así que Ah y bueno Ahí justo el pato Está mostrando el Chrono Cross Y el Chrono Cross Hace poco lo parcharon Esta Este Este ¿Cómo es que se llama? Ahora es jugable Chrono Cross Remake Sí así que está Bastante más jugable Es Travel Triangle Strati Que pasó sin penas ni gloria Pero parece que es re bueno Y salió hace poquito También en Octopath Traveler 2 Salió hace poco Octopath Traveler 2 Pero si no me equivoco No está en esta venta No Salió Salió ayer Una cosa así Una de las cosas Que explicaban El otro día Por la baja De las ventas De Square Enix También es que Este año han salido Muchos juegos Que no son necesariamente Triple A De Square Enix Han salido muchos Que son como Doble A ¿Cachai? Entre esos El Octopath Traveler Salió Salió El remake De El Tactics Ogr Salió El remake De No me acuerdo ¿Qué más salió? Pero puros juegos Como más Relativamente chicos Entre comillas El Final Fantasy Origins Se supone que también Salió en Steam ahora Sí Así que bueno Si lo quieren chequear Ahí está Hay un montón de juegos En oferta Tanto como les decía En Steam Como en la Shop digital De Nintendo Con eso Seguimos con la próxima noticia Entonces Y nos vamos A otra noticia Que también tiene que ver Con este De ventas Y es que anunciaron Que Nino Kuni 2 Va a estar en Game Pass En esta próxima Tira de Game Pass Así que Para la gente Que no gache Nino Kuni Nino Kuni Es una serie De JRPGs Que están Como en colaboración Con Estudio Ghibli ¿No? No con ¿Cómo es que se llama? ¿Es Level 5? Sí Creo que es Level 5 Sí Que están Trabajando con Lo del arte Similar a Estudio Ghibli Claro Entonces Bueno Es un juegazo Yo la verdad Es que sé que el 1 A mucha gente le gustó El 2 No sé Qué tanta Buena recepción tuvo Pero Sí Es un juegazo Por lo menos El 1 Así que Si jugaron el 1 Y quieren darle una Probadita al 2 Va a estar en Game Pass Con eso Seguimos A la próxima noticia Que es Ahora nos vamos Nos vamos Podemos seguir con el escuario Que si la verdad Va a seguir en el hilo Pero mira ¿Sabes qué? Que está viendo la pauta Déjame esa Esa noticia a mí Hablemos del otro Del evento Del enuncio Que tuvimos hoy día Ah no Espera Me queda una noticia Más de Square Enix Así que Podemos hablar También de El Final Fantasy XVI Que yo les dije Que iba a salir ahora pronto Sale el mes que viene Parece ¿No? Sí Y que promete ser uno De los juegos Por lo menos En términos de Play 5 Desde Bueno Han salido No tantos juegos Así como Big hitters De Play 5 Más allá del God of War 2 Y algunos otros Bueno El Elden Ring La mayoría de estos juegos Han salido como en Play 4 Play 5 El Final Fantasy XVI Es uno de los pocos juegos Que va a salir Solamente en Play 5 La verdad que está exclusivo Está exclusivo Se anunció que iba a estar Por lo menos 6 meses exclusivos De De Play 5 Y Anunciaron que La historia La historia municipal Por lo menos duraría Alrededor de 35 horas Ahora Lo que no aclararon En esta entrevista Que Que está acá En IGN Que hicieron hace poco Es cuánto de esas 35 horas Serían cinemáticas Así que no sabemos Realmente Si va a ser 35 horas 30 horas de cinemáticas Y 5 horas De De story Es que O sea Específicamente Indica Que Toma 35 Horas En completar El juego Claro En la parte De la historia En la parte De la historia Pero son 70 A 80 horas Para completar El juego Sí No O sea Es que Entendamos En un JRPG Hay mucho tiempo Muerto En la historia Porque si no Esto sería una novela Visual Claro Que digan Que tiene 35 Horas De contenido Es bastante Es diferente A que sean 35 horas De gameplay Exactamente ¿Por qué? Porque piensa Que Eso tiene que ser Por lo menos El doble Son 70 horas Que tú fácil Podís estar jugando El juego Piensa que Para darle un ejemplo A la gente El Breath of the Wild Tiene mucha menos historia Que la mayoría De los juegos Porque hay mucho menos narrativa Hay mucho menos tiempo Gente hablando Y dialogando Pero tú fácil Podís pasar 100 horas Antes de terminar el juego O podéis pasar 2 Porque te lo podéis pasar Al tiro ¿Está ahí? Entonces Es como Ahora El Final Fantasy El Final Fantasy XVI Sí es un juego Que es bastante más narrativo De hecho Hemos hablado antes Que Tiene harta influencia De Game of Thrones Hay hartos fans De Game of Thrones Metidos en el En el proceso De creación del juego En la dirección del juego En la narrativa del juego Así que va a ser interesante Como ver esta onda Más política Y además Un juego single player Cosa que Es algo bastante arriesgado Porque Si bien el XV Partió cinco single player Igual tenía ahí una Party Donde tú jugabas Solo con Noctis Pero después sacaron O sea Igual tienes una party De cinco personas Cuatro personas Que se te van sumando Algunos durante el juego Y más encima Después sacaron un DLC En el que ya podía Empezar a rotar Entre los personajes Este juego Aparentemente Va a ser solamente Un personaje Que tú controlas Durante todo el juego Que es algo Bastante arriesgado Para Square Enix Yo siento Que vuelve un poco Al origen De los finals Es como Este proceso eterno De Square Enix De como Innovamos Nos tiramos Hacemos algo moderno Ya venía Del 13 Tirando Hacer algo más moderno Algo más tecnológico Y ahora con el 16 De nuevo Pum Para atrás Sí Vamos a ver Volvemos A los clásicos La estética Del Final Fantasy 16 Está mucho más basada En lo que es Ivalice Que Ivalice Es como un mundo Entre comillas Como Aparte Dentro del mundo De Final Fantasy Que tiene más que ver Con el Final Fantasy Tactics Con el Final Fantasy Tactics Advance También Con el Final 12 Y creo No sé si hay algún otro juego Creo que el 14 También Tiene cosas En Ivalice Pero como que va Entre todos los mundos Del Final 6 Sí O sea En el fondo Es algo mucho más Mucho más cercano A la fantasía medieval La fantasía medieval Exactamente ¿Cachai? Que lo que fue Por ejemplo el 14 O de Tenin y Auto Claro Y además Como decía Tiene una influencia Bastante más Política De la historia Es una cosa Mucho más de Triquiñuelas Entre los distintos Reinos Que hay en el juego ¿Cachai? Este Y claro Como decía el Pato Dijeron Si bien esto va a ser 35 horas Completar el juego Completo Con todas las side quests Y todas las misiones Y todas las casas de monstruos Que aparentemente Van a ver en el juego Va a ser entre 70 y 80 horas Y además El juego tiene New Game Plus Y además El contenido extra Que vaya anunciando En el tiempo Porque Se asume Si Se asume Que van a ver DLC O sea El 14 Tenía en minijuegos Tenía un DLC exclusivo Para pescar Si La verdad es que El juego de pesca Del 15 El juego de pesca Del 15 Y a Melicio Chupere A mí Cantan los juegos de pesca Y el VR Y el VR Además De hecho yo Me lo terminé Saqué todos los pescados Muy bien Muy bien Igual que en el Starview Igual que en el Starview Destruyendo el ecosistema Ustedes lo escucharon aquí En la Cuatro Fuerzas Tenekan eco-terrorista No porque si sacáis muchos de uno Cagáis el ecosistema Pero si los sacáis de todos Mantenís equilibrado el ecosistema ¿Los devolvíais? No Te los comís Ah, ya viste De hecho Fantasías de depredación El Terekan Así como hablando En exclusiva En la Cuatro Fuerzas Hablando En la personal Creo que el Final 15 Fue uno de los primeros juegos En los que La comida Era realmente Un punto de venta Del juego Porque se viralizaron En su momento Las imágenes De Ignis Que Ignis El cocinero del grupo Como mostrándote Los platos que hacía Y era como Que todo el mundo Estaba como La comida Se ve la raja En el juego Yo creo que el 15 Pegó de forma Estaba construido De otra forma La gente que trabajó En el 15 Definitivamente Quería mover la serie Hacia adelante Y es extraño Todavía para mi Que el 16 Sea de nuevo Una vuelta A los clásicos A la fantasía medieval Puede ser un poco También porque El 16 Viene con una historia De desarrollo gigantesca En el pasado Está como Ultra postergado ¿Cachai? Pero de nuevo Al final fantasy No es así No, a estas alturas Todo Así que eso Oye Vamos pasando entonces De noticias Vamos a la de EA Entonces ¿Eh? A la de EA Dale No, yo Ahí tú Tú sabes tu bauta Yo no Yo no No Estas cosas Es que bueno Todos comentamos Todas las noticias Así que Dale Y ahí anunció De que iba a retirar De tiendas digitales Varios juegos Entre ellos El Battlefield 1943 Y varios otros Déjenme chequear Estaba metido El ¿Cómo se llama? El Mirror's Edge El Mirror's Edge El 1943 Y el Bad Company 1 y 2 El Bad Company 1 y 2 Y no me queda 100% claro Si es que al final Se retractaron Con el Mirror's Edge Porque Mucha gente Criticó esta decisión Basado en el hecho De que Si bien el Battlefield 943 Y los Bad Company Tienen funcionalidades Online Que eran necesarias Para poder jugar El juego El Mirror's Edge Básicamente Simplemente tenía Un leaderboard O sea Era perfectamente Jugable sin internet Por lo que No tenían para qué Sacarlos de tiendas digitales Basados en que No tenemos que dejarlos Porque los servidores Y la cuestión Y bla 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 En el Mirror's Edge La verdad es que No hacía falta Así que Ahora es interesante Este concepto De pegarle el atardecer A los juegos Porque en inglés Sunsetting Básicamente Apunta que Cumplieron un ciclo de vida Y ahora caminan Al atardecer Así como por el final De Río Es como el otoño El otoño del juego El otoño Y a la tercera edad ¿Cachai? Los vamos a retirar Vamos a acostarnos Van a entrar En un hiatus indefinido Yo hasta cierto punto Puedo entender Estas decisiones Hasta cierto punto Porque de nuevo El selling point De esos juegos Es que se jueguen Multiplayer Y si no hay nadie Jugándolo Como ya pasa De hecho A gente mostraba charts De cuál es la cantidad De jugadores activos Por ejemplo En Battlefield Y Nada Menos de 100 personas O 50 personas Siempre el comentario En estas situaciones Es el mismo Entonces Si la gente Si ya no se va a entregar Un servicio Para que la gente Se pueda conectar A jugarlo ¿Por qué no entregar Las herramientas Para que la gente Genere servidores Comunitarios? Claro Y por último Tú como compañía Te desligai Ya nosotros Ellos no están Respaldando Las interacciones Que se den En esos servidores Y es cuenta tuyo Pero el problema Es que Yo me imagino Que a modo legal Ninguna Ninguna demanda Cachete Ningún juzgado Te va a contar De que Si a ti te pasó algo Porque tú recibiste algo A través de una conexión Con un juego No sea el desarrollador El que sea responsable Claro Una wea así Yo creo Igual sigue siendo Charger Totalmente Pero bueno Por lo menos La crítica Era Al tema De que habían anunciado Que iban a bajar El Mirror Search Siendo que No tenía necesariamente Funcionalidades online Que impidieran Que siguieran Las tiendas Y todo eso Y bueno Y se retractaron Así que el juego Va a seguir a la venta Correcto Y bueno Hablando de juegos Online Pasamos ahora Si a la Vos dale Vos dale Hemos hablado harto De demandas Relacionadas con Epic Games En el programa Y ahora Una que afecta Más directamente A Fortnite Que tenía que ver Con todo el tema De las malas Prácticas En términos De compras online Compras en móvil Acceso De que tenía La aplicación A tus carteras Virtuales Etcétera De la facilidad Con la que tú Podías comprar Cosas en el juego Lo que era Lo que era problemático Porque la mayoría De la gente Que juega estos juegos Son niños Que tienen acceso A tarjetas de crédito De los papás Y ese tipo de cosas Y que podían comprar Cosas muy fácilmente Entonces ¿Qué pasó? La No, aburdo Como se llama la entidad Pero hubo una entidad De La FTC La FTC De Estados Unidos Que es Algo Trading Federal Trade Federal Trade Commission Esa misma Comisión Federal De Comercio De comercio Le encontró Razón Hubo una votación Interna A Un montón de gente Que hizo esta demanda Colectiva Y Dieron Como resolución Que Fortnite Que Fortnite Va a tener que pagar Una multa Como de 201 Millón De euros Ahora Esta multa De 201 Millón De euros Básicamente Va a ir A pagarle A todos Estos usuarios Que hicieron Estos reclamos Diciendo Oye ¿Sabes qué? Mi hijo Apretó Una tecla En el juego Y Me Cobraron 20 Dólares ¿Cómo Recupero Esta plata? Y Aparentemente Epic Games Y Fortnite No tenían Una forma Muy eficiente De devolver Estas platas O como de Retractarse De estas Compras Y esto Ha llevado A que haya Muchas Iteraciones Y muchas Correcciones Dentro De las Mismas Aplicaciones Para que Las compras Sean un poco Más Difíciles De hacerse O que Efectivamente Si tú tienes Un mayor Control De tu teléfono Y mayor Por ejemplo Este tipo De cosas Como de Que tenés Que mantener El botón Apretado Una cierta Cantidad De segundos Y todo Ese tipo De cosas Para que Sea Más Digamos Consensuada La compra A prueba De accidente A prueba De accidente Exactamente No sé Si tenés Algún Otro Comentario Respecto Si mira En estos casos Esta resolución Se había Dado En diciembre Pero De por si Había como Un periodo En que podía Apelar Epic Games Y demás Sin embargo Esta orden Finalmente Se cumple Hace una semana Atrás El 14 de marzo Y por lo tanto Epic Games Si o si Debe pagar La multa Correcto De hecho Bueno En diciembre Epic Games Había sacado Un comunicado De que Aparentemente Ellos Como que no Encontraban Que tuviera razón La FTC Pero al final Salieron Para atrás Si hubo Una votación Aparentemente Eran cuatro votos De la FTC Que tenían que cumplirse Y se cumplieron Los cuatro Ganaron 4-0 Así que Nada que hacer FTC campeón FTC campeón Totalmente Así que Eso Esperamos que Obviamente Este tipo De cosas Ayuden A que las aplicaciones Sean más responsables Con las compras De hecho Me dijiste Que estábamos Conversando un poco antes Y Metano Me había comentado De que aparentemente Hay un periodo Como de gracia En el que tú Podís Como retractarte De las compras Ahora Y mucho más O sea Como lo comentó El Pato Esto es una cuestión Que ya se viene Arrastrando hace un buen Par de meses Si es que Más de un año ¿Cachai? En Fortnite En Epic Y tuvieron que hacer Cambios ¿Cachai? A la forma en que Tú haces las compras Cambios en la interfaz ¿Cachai? Onda Todas las compras Que tú hacías Tienes que dejar Apretado el botón De compra Tenía un periodo Para cancelar Inmediatamente Y eso Te reembolsa La verdad Obvio Dentro de Tu cuento De Fortnite ¿Cachai? Y si no ¿Cachai? Te tenías un periodo De 24 horas Para reembolsarlo Si es que no lo hacía El tiro De todas maneras Fortnite Sigue siendo Un montón De plata Si o todos estos juegos Que es como Que tenéis Que son muy Muy masivos Como Robles Como Fortnite Hacen una cantidad Ridícula de plata Por día Millones y millones Por eso Para ellos Pagar esta cantidad De plata En euros ¿Cachai? En realidad Es una gota Si No Puede ser que O sea Como el 1% De lo que genera Durante el día O inclusive el 10% Durante un día Pero aún así Es un antecedente Que deja claro Que si no Si no aplica cambios Se le puede Repetir Si Ya de por si Tiene una muy mala Reputación Como un juego Bastante Pregador Si Aparte Bastante Negativas Con la gente ¿Cachai? Para incentivar Y el FOMO Y todas esas cosas Que justamente Juega Con El tema De que Como los El tal Season Pass Son limitados Y el contenido Que está Está solamente Por un tiempo Predeterminado Pues que nada Juega A que la gente Si no lo compras Si no lo compras O si no le dedicas Las horas suficientes Tras a perder Ese contenido Y aparte Que después Legalmente Este tipo De cosas Se empiezan A facilitar Los jueces Llegan y dicen Oh ya hubo Una demanda Así antes Para la demanda En vez de durar Un año La demanda Dura un mes Y empiezan A perder plata Más seguido Entonces Obviamente Tienen que empezar A hacer cambios Claro Y por lo mismo Como ya hay Un caso Una resolución De un caso Esto se toma Como antecedente Para que En caso de que Se sean situaciones Similares Con otro juego Ya haya Un justificativo Para decir Esto está pasando Y esta es la respuesta Así que Exactamente O cambian Sus políticas O reciben las notas Oye Sigamos Esa sería mi última noticia Así que Pasamos a Yo Déjame a mí Déjame a mí Déjame a mí Oye Primero que todo Estamos En vivo Qué increíble Me encanta Así Es completamente Diferente la interacción Mira Yo puedo hacer así Maravilloso La cagó La cagó Salen como comentarios Distintos Cuando estamos en vivo Sí Absoluto Mira Mira Tenemos público Mira Increíble La cagó Un real sin Toda roja Ni se nota Que es martes No ¿Es martes? No ¿Es miércoles? Recuerdo la semana pasada Cuando comentamos Que A metano no existe En los miércoles A metano no existe No Son dos martes Son los jueves Es jueves Y esto Esto es Disney Channel Bueno Ya En fin Después de ese momento De alegría Tenemos Vamos al tiro Las noticias Cornetas de la semana Tendremos una fanfarria Sí Para eso Oye mira Voy a partir de abajo Pato Voy a En la pauta El Titanic Mira Voy a Descundir La cosa De abajo para arriba ¿Ya? Ah Muy bien Vamos en una depresión Sí El cine El cine Para los que cachan de matemáticas Ya Voy a partir Yo voy a leer El título textual Dice Los desarrolladores De Overwatch 2 Confesaron ¿Cachai? Que les gustaría Tener una colaboración Con Team Fortress 2 Ya Noticia rara Noticia Blizzard De la semana ¿De qué se fumaron? Ya mira Lo que pasa Es que Dentro de una entrevista Que ellos tuvieron Durante un estreno De Twitch ¿Cachai? Algunos desarrolladores De Overwatch 2 Han estado comentando Sobre las recientes Colaboraciones Que ellos han tenido Hace poco Overwatch 2 Como contexto Tuve una colaboración Con One Punch Man Donde liberaron Algunas skins ¿Cachai? Del juego Que están como En parte Atadas al Pase de batalla Que tiene Overwatch 2 Ahora Sí, verdad Y que También están Sigue como el mismo Modelo de Fortnite Algunas skins Son parte del pase de batalla Y otras son de la tienda ¿Cachai? ¿Cuál es el tema acá? Se les comentaba ¿Cachai? Dentro de esta entrevista Dentro de este stream ¿Cuál sería El ¿Cómo le gustaría Progresar con estas Colaboraciones? ¿Cachai? Y ellos decían Bueno Primero que todo Nos encantaría hacer Colaboraciones con otros juegos ¿Cachai? Como por ejemplo Y se reían ¿Cachai? Risas ¿Cachai? Team Fortress 2 Y ahora El tema ahí Igual es entretenido Porque Es innegable El pedigree Que tiene Overwatch 2 Y en qué está basado Todo el asunto Ahora De ahí a que Algo así llegara a pasar Complicadísimo Uno Porque Desde el 2016 Que Team Fortress 2 Ya no recibe Ese tipo de colaboraciones De como Items promocionales Bueno Y más aún Si es que llegase a pasar Con Blizzard Y menos aún Si fuera a ser con Overwatch ¿Cachai? Entonces Es como Mira Es más fácil Que Counter Strike Tenga una colaboración Con Valorant Que Overwatch Con Team Fortress 2 Y ninguna de esas dos Va a pasar Raro ¿Qué ha pasado? Cosas raras Como este estilo En algún momento Es más fácil Querengan una colaboración Con Fortnite Que con Que con Con Overwatch ¿Cachai? Es más fácil Que Valorant Cuenta hasta 3 Yo veo más fácil A Tracer en Fortnite ¿Cachai? Que Que Al Scope En Overwatch Sí Definitivamente Y bueno Independiente de los comentarios Que uno pueda tener Sobre Overwatch 2 Igual Si es que Le está yendo bien Con esas colaboraciones Bacán Pero Overwatch Como juego Ha decaído Bastante En términos de cobertura Ya no estamos En el 2016 Cuando Overwatch Estaba a todos lados Sí Que el juego Muy en contra Del paywall Que tenía que Tener el juego Comprado Para poder acceder Y después ya están Las situaciones Con los skins Los pases de batalla Que ya Muchas plataformas Lo están ofreciendo Como juegos Free to play Sí O sea En fin Bueno Eso por el lado de Blizzard Otra noticia de corneta De una compañía Que realmente Todos somos fans Es Bethesda Y que Se encuentran próximos A lanzar Redfall Este juego Cooperativo Muy similar En la onda de Black 4 Blood Y Left 4 Dead Ya Que era sobre Cazar vampiros Y todo el tema Todo el rollo Bueno Anunciaron Dentro De Bueno De las actualizaciones Que van haciendo De la tienda Y de De la De la tienda Del juego Que Redfall Va a requerir Una conexión En línea En todo momento Para poder jugar El juego Me carga Esa cuestión Incluso Incluso Si No estás jugando En línea O sea Si estás jugando En modo single player Siempre vas a estar En el que estás conectado Si no No vas a poder jugar Si Justamente Sumado Lo que estamos mostrando ahí Que también vas a tener Que tener Una cuenta En Bethesda Punto Si Necesitas cuenta En Bethesda Y necesitas tener Una conexión Online Persistente Así que Mira La gente se ha olvidado Pero hace como 10 años atrás Se lanzó Los Sims O sea SimCity ¿Cachai? Que No solamente No te dejaba jugar Porque las conexiones Eran inestables Sino que además ¿Cachai? Fue un desastre Y uno se pregunta Han pasado 10 años Y las compañías Aún no entienden Que de verdad La gente No está Con la infraestructura Necesaria Como para poder jugar Estar conectado Todo el tiempo A pesar de que sea Simplemente como Para un sistema De verificación Si No Ya por si Habíamos visto Caso anterior En el cual resulta Ser un desastre Y quizás Compañías como Microsoft Se puedan dar Ese lujo Porque tienen La infraestructura Para poder soportarlo Pero aún así Es una práctica Que los jugadores Lo detectan Derechamente No y aparte Blizzard también Tuvo problemas Cuando Fue con uno De los juegos Con Warcraft Que pedía eso Y se les caía A todo momento Es un factor Tan ajeno A ti Incluso ahora Redfall Una de las gracias Que iba a tener Es que tú No ibas a necesitar Una cuenta De Xbox Live Gold Para poder jugarlo Y esa era como La gracia Ese era como un plus Y ahora salieron con esto Entonces Como De nuevo Pasa que Si uno piensa Si es un juego Que está basado En algo como El Left 4 Dead De repente Podría simplemente Sacarlo Como online Y bueno Si es un juego online O un juego online Pero si tenís la posibilidad De jugarlo single player Que te vean algo como esto Es una estupidez Si porque De nuevo No sé Al final Pato Tú tenías un conocimiento Más técnico ¿Qué ganáis tú Con tener una conexión online Constante En un juego single player? Para los jugadores Nada Solamente ellos Para recopilación de datos Claro Y validación Y validación Si el juego No está modiado Hackeado Es que bueno A la larga Eso es lo que ellos buscan Que tú no podés Modear el juego O podés interferir Con el juego De cierta forma En que tú podés Por ejemplo Acceder contenido Que de otra forma Tendrá que Pagarlo Claro Es lo que pasa Con el GTA GTA Online Oye Esas fueron las dos noticias Cornetas Que yo traía Quise limitarme un poco Y ahora pongo Noticias mejores Ahora Esta es una semana Extra Es como una semana Especial Que estamos todos juntos Voy a tirar noticias Más buenas que malas Muy bien Hay menos cornetas Esta semana Bueno Después hablaré de algunas Estamos distribuidos Estamos distribuidos Es karma La weá Funciona así La cosa es que Hoy 23 de marzo Epic Durante su charla De la GDC De hecho También vamos a mencionarlo Más adelante Que anunciaron Y liberaron El Unreal Editor For Fortnite Que es básicamente Un Una Completo Un completo Rediseño De Los sistemas Y de los servicios Que ellos tenían Para la generación De contenido Dentro de Fortnite Que antes Se hacía Única y exclusivamente Dentro del mismo juego Con un asset limitado Había cierto nivel De como Programación Pero todo muy limitado Ahora literalmente Puedes hacer juegos Completamente Nuevos Y generar Experiencias Completamente Distintas A lo que se ve En Fortnite A tal punto Que de hecho Yo le decía A un amigo Que tú básicamente Puedes hacer Por ejemplo Un Borderlands Dentro de Fortnite Mi duda es ¿Cuál es la diferencia Entre trabajar En el editor De Fortnite De Unreal Y trabajar en Unreal Básicamente Que tú en el fondo Estás jugando Con los Tú vas a correr Tu juego Integrado En Fortnite ¿Qué significa eso? Que por ejemplo Todos los ítems Todas las skins Que tú tengas Van a estar Corriendo de Fortnite Tú no vas a tener Que instalar Nada extra ¿Cachai? En el fondo ¿Qué es lo que hace esto? Esto te entrega a ti Un editor Donde tú podés Por ejemplo Importar Modelos Personal Modelos nuevos ¿Te das cuenta? De hecho Les comentaba Que una de las formas En la que la gente Está como mostrando Cómo va a funcionar esto Alguien importó Un modelo de Shrek Bailando ¿Cachai? Haciendo el movimiento De potos De Thanos Shrek obviamente No está en Fortnite Pero esto va a ser Parte de estas Experiencias Especiales Vas a poder Modificar animaciones Vas a poder Generar Geometrías distintas O sea Toda la gente Que ha trabajado Con cualquier tipo De motor De desarrollo Sabe que Ahora Antes En Fortnite Ponte tú Ponte tú A ti te dan Una galería De assets Que tú tenías Que usar Para construir Un nivel Ahora tú Básicamente Puedes importar Un nivel Completo De geometría Para tu Para tu ¿Te das cuenta? Para tu nivel Y básicamente Puedes armar Si quieres Puedes armar Un juego Completamente Nuevo Dentro de Fortnite Ya Puedes hacer Un RPG Dentro Yo Eso Los que somos Más tatitas Nos acordamos De la era Donde por ejemplo Tienes estos juegos Personalizados De Starcraft Y de Warcraft ¿Te das cuenta? Donde tú Básicamente No jugabas Warcraft Jugabas un juego Completamente diferente Claro Podías personalizar No solamente Hacer tu editor Para modificar mapas Sino que Derechamente Tú Creabas Reglas Especiales Usando La herramienta Que te da el juego Los haces ¿Te das cuenta? Entonces por eso Es brígido Que ahora por ejemplo Tú derechamente Puedes generar Experiencias Completamente nuevas Dentro del framework Que va a ser Fortnite Porque Fortnite Sigue siendo un juego En sí Claro ¿Cachai? Pero ahora por ejemplo Ahora en Fortnite Tú tenís como Este concepto de islas Que tú puedes por ejemplo No sé Crear una pista de carreras Y la gente se puede conectar A esa pista de carreras ¿Cachai? Y jugar Y ahora Derechamente con esto Tú puedes importar No sé Los autos del GTA No del GTA No Del Gran Turismo Y tener un Forza Dentro del juego Sin las limitaciones Sin las limitaciones Sin las limitaciones de Lo que te entregaba Fortnite hasta ahora ¿Cachai? Sino que más O sea tú técnicamente Podrías hacer una Game Jam Con el Tauce Literalmente Por eso te digo Este editor Es básicamente Un SDK ¿Cachai? Es básicamente Un motor Es casi un motor No es un Real Engine Es un motor Que Es un motor Que te va a permitir Modificar Fortnite A tal punto Que tú básicamente Vaya a estar pudiendo Uno de los proyectos Que se anunció Que venía Como de gente Que tuvo acceso Antes a esto Es que van a Crear una Una versión De la isla original De Fortnite Del capítulo 1 Para que tú Lo puedas jugar Ah claro Dentro de las reglas Que existían En ese entonces ¿Cachai? Con no sé Las armas Las skins ¿Cachai? La música Todo Claro Y todo eso Usando el mismo motor Entonces en el fondo Gráficamente Se va a ver Como si estuvieras Jugando la última Versión de Fortnite Pero Modelado Todo En cómo se veía En la experiencia Claro El simple hecho De que por ejemplo Ahora tú puedes usar Shaders Dentro del juego ¿Cachai? Como se muestra Por ejemplo Si quieres Pato Ponerla El video Pero básicamente Por eso yo le decía Tú puedes hacer Un Borderlands Dentro de Fortnite Wow ¿Cachai? Que vas a poder Hacer un juego En primera persona ¿Cachai? Con jefes Con nivelado ¿Cachai? Con experiencias Persistentes Etcétera Puedes crear Mapas Completamente Nuevos ¿Cachai? ¿Cachai? Eso es a lo que me refiero Entonces igual Podrías hacer un juego De naves Dentro de Fortnite Claro ¿Cachai? Entonces eso es lo brígido Entonces por eso la gente Está como súper entusiasmada A ver ¿Qué es lo que puede pasar? Porque aparte Junto con todo esto Que ellos anunciaron También mostraron Que van a cambiar El sistema De Monetización Que ellos tienen De este contenido A diferencia De lo que pasó Con Warcraft 3 ¿Cachai? Que ellos De partida Anunciaron Que todo el contenido Personalizado Que se genera Con Warcraft 3 Que de hecho Era una de las Una de las licentes Una de las Una de las cosas También que la gente Estaba súper emocionada Que hoy pasara Con este relanzamiento De Warcraft 3 Ellos anunciaron Que primero Bueno No he leído No voy a mentir Pero Si anunciaron Que la forma Que ellos van a tener Para monetizar Este contenido Es que El 40% De todos los ingresos Que entran A través de la tienda De Fortnite De lo que estamos Hablando ahora Recién Y todo el asunto Eso se va a distribuir Con los creadores De contenido Que existan Dentro del juego ¿Cachai? En base Al engagement Que la gente tenga Con las islas Y las experiencias Que ellos desarrollen Wow Entonces eso significa Que si tú tenías Una isla Muy bacán Que la gente genere Mucho contenido Genere mucho tráfico ¿Cachai? Y se vuelve Lo suficientemente Popular Para que la gente Esté constantemente Pasando por ahí Por tu ila Y todo el asunto Tú básicamente Te podías hacer un sonido Pero igual Eso Nosotros hemos Cubierto noticias Que tienen que ver Con temas de copyright Cuando pasan Este tipo de cosas Porque bueno ¿Cuánto tiempo Va a pasar Hasta que alguien Haga un GoldenEye 64 En Fortnite? Podría hacerlo Pero tú no necesitas Por ejemplo Tener a James Bond O sea claro Depende mucho De los personajes De la música Y todo eso Exacto Porque tú podías Generar similes ¿Cachai? Claro Básicamente podréis Hacer un Dota Dentro de Fortnite Un Paladins Dentro de Fortnite ¿Cachai? Y funcionaría Porque de hecho Tenís la posibilidad De utilizar Asset Custom Importar Asset nuevos Dentro del juego Así como usar Los assets Que ya tenéis Dentro de Fortnite Que de hecho En Fortnite Hay muchísimo contenido Que tú podías usar De por sí ¿Cachai? Entonces igual También me lleva a pensar Porque bueno Te tú Los contratos Que yo asumo Que tiene Fortnite Con todas las colaboraciones Que tiene Con Goku Con God of War Con todos los demás personajes Tú vayas a poder usar Esos modelos también Es que yo creo que La forma en que tú Vaya a poder Es que tú vas De por sí Podías usar Todas esas cosas ¿Cachai? Por ejemplo Cuando han existido Estas colaboraciones Con marca O con cosas Ellos generan A su vez ¿Cachai? Ahora Ahora hay estudios Que se dedican A generar este tipo De experiencias Como por ejemplo Lo que vimos ahora Para la Teletoon De Banco de Chile Que hicieron un mapa En Fortnite ¿Cachai? Donde yo podía Participar Y todo el asunto La gracia que tiene esto Es que probablemente Y esto yo estoy Asumiendo Si tú usas Contenido licenciado No voy a poder Monetizar tu mapa Y ahí Y ahí Se hace el corte Inmediatamente Claro ¿Cachai? Tienes el tío Onda Si tú importas Un modelo de Shrek Bailando como Thanos Culón Va a ser entretenido Pero tú no le vas a poder Sacar plata a eso Claro Ahora ¿Cómo calcularán ellos eso? ¿Cachai? ¿A quién Quién genera más plata? ¿A qué mapa Son más populares Que otros? Eso da pie Probablemente A cómo lo van a ver ellos Va a haber una fase Creo Y ellos van a empezar A hacer eso Claro Mi duda va Porque por ejemplo Una cosa que se volvió Muy popular Estos años En Roblox Hablábamos de las similitudes Acciones legales No hemos sabido No hemos sabido Así como que Porque al final Eso lo ven las compañías Lo ven las mismas compañías Las compañías son las que Imponen el copyright De interés Y de nuevo Esto lo estoy hablando Lo estamos presentando También Sin saber ¿Cuál es el User Agreement Que va a haber Ahora? Claro ¿Cachai? Con el tema De importar assets Entre eso Y los términos de servicio Exacto Porque por ejemplo Ese fue uno de los Uno de los problemas Que hubo con Warcraft 3 Fue de que Epic se tomaba Todo lo que tú subieras Y todo lo que tú creabas Era posesión de Blizzard ¿Por qué? Porque ellos querían Que por ejemplo No les pasara de nuevo Lo que pasó con Dota Porque ese era el miedo Que ellos tenían ¿Cachai? Ahora Si surge un juego nuevo O alguna iniciativa de nuevo En Fortnite Que se vuelva tan popular Como para convertirse En su propia cuestión No creo que Epic Cometa el error De tratar de hacerlo Sino que Epic Por lo general Lo que hace Y estoy de nuevo Hablando No estoy abogando por Epic ¿Cachai? Disclaimer Pero ellos serían Mucho más inteligentes Si ellos incentivan A que eso se convierta En un proyecto Único Sí Y muy posible Que eran ofrecer Algo Que transforme Del SVK De Fortnite A Unreal En el fondo En el fondo Estas instancias Siempre son un semillero Para gente Que quizás no se ve Tan cercana al Game Dev Para que puedan experimentarlo Sí Y muy posible Lo tuve Conversando Un poco en la interna De que Derechamente Se utiliza Como herramienta Dentro de la Game Jam Como protocolo Puedes 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 Derechamente Yo veo A gente Capaz De usar Hacer jams O sea Hacer jams Exclusivamente Del editor De Fortnite Si es que ya no existen Sí Pero por ejemplo Verlo en la instancia De la Global Game Jam Que como una herramienta Ofrecida O sea Trabajen con la herramienta De Fortnite Hay un montón Que igual son más veces al año Porque la Global Game Jam Una vez al año Es en enero Al final del día Ya como para matar la noticia Uno de los alicientes Más grandes que tiene esto Es la audiencia Que de por sí Ya carga Fortnite Porque si la gente Llega a estas experiencias A través de Fortnite ¿Cachai? Pum Ahí tu tenís Siempre va a asegurar Un flujo de gente Que llega A diferencia de crearlo No sé Aparte por un Real Engine O cosas por el estilo Esto Más que pegarle A otra herramienta Derechamente Le va a pegar A la gente Que está utilizando Roblox Y yo siento que por ahí Va a ir más el tema ¿Cómo va a sacar el de...? No sé Porque yo siento Que son audiencias distintas Son audiencias distintas Y son experiencias distintas Sí, pero recuerda Que igual Roblox Está un poco en el ojo Huracán Porque Hay un chaval Porque menores Desarrollan Y como que sufren Cierta explotación Sí La gente Igual Son cosas que Van a ir refinándose Ese que Toma cartel al asunto Y no quiere hacer nuevamente Demandado Mira Yo al final Yo creo que Ya, de nuevo Pasar al tema Esto es más Fortnite Entregando herramientas De desarrollo Que Roblox Que es básicamente Una herramienta de desarrollo Con un universo De usuarios Sí ¿Tú sabes que otro juego Tiene herramientas de desarrollo Y lo rompieron De tal forma Que evolucionaba el juego? Joey Tritach ¿Vaduro? Sí Joey Tritach Es un juego de muy Que Partió un flash Y lo sacaron Con un móvil Y es un juego Que es simplemente Un cubo Que O sea Un cuadrado Que va como Un autoran Y va a ir saltando Sí Está saltando Y algo lo desarrolló A tal punto Que lo evolucionó Y lo transformó En un juego 3D Siendo un juego 2D Sí Entonces Yo creo que Esas cosas Son las que indican De que A veces Prestar esta herramienta Lo hacen explotar El juego De tal forma A llevar la experiencia Nunca terminada Sí Por eso te digo Es como La última vez que yo vi Este tipo de integración Y este tipo de facilidad Para desarrollar contenido Por parte del usuario Es con los mapas Es con Half-Life Con Half-Life 2 ¿Cachai? Y de ahí salieron Hortos juegos Y de ahí El cielo es el límite ¿Cachai? Ya Oye Últimas dos noticias Porque ya Para que tenemos que Mandar la corta Primero Estamos El lunes partió La GDC 2023 Esta convención Que se realiza En Estados Unidos Que es una convención Principalmente orientada Al desarrollador El desarrollo De videojuegos Con muchas charlas técnicas Muchas de estas Están abiertas Precisamente La que Donde se anunció Todas estas herramientas De Unreal Para Fortnite ¿Cachai? Se anunció Durante una presentación De Epic Y Dentro de eso También hay muchas charlas Que están abiertas Están hablando Hemos visto en el pasado Que por ejemplo Se suben desarrolladores Equipos de desarrollo Que estuvieron Detrás de juegos Como por ejemplo Como Guilty Gear Donde explicaban Cómo han manejado El tema de la animación Arc System ¿Te das cuenta? Y eso Siempre son muy interesantes Y siempre Muchas de ellas Quedan archivadas Entonces siempre son buenas Para verlas Si están interesados En la parte técnica De desarrollo Para conocer un poco más De De lo que pasa Y siempre De charlas buenas La mayoría Si son de pago Si Pero después Igual los van liberando En Youtube Así que Eso por un lado No es el tipo de convención Donde se hagan anuncios De Como por ejemplo Se viene el nuevo Budokite En Catchy 4 No Así que No vayan No vayan No vayan Y quizás Lo único Que puede hacer Como Rescatable Como anuncios Se podría dar En Independent Game Fest Por eso No es el tipo De convención Donde se hace Ese tipo de anuncios Ahora Para terminar Yo creo que esta es la noticia Del día Derechamente Yo me la robé Esta es la noticia Dije Operación Rastrillos Esta es mi noticia Después de Probablemente Un par de semanas Donde la gente Incluso le sacó El ángulo Al nuevo logo Para determinar Cuando se iba a anunciar Finalmente Están haciendo Literalmente usando Trigonometría Porque el ángulo Estaba puesto En un ángulo De 23 grados Entonces el 23 de marzo Y el 23 de marzo Se cumple Finalmente Hoy Se anunció Que el popular Juego de Valve Counter Strike Va a tener una secuela Perdón Ahora Usted puede decir Pero Counter Strike Ya tenía una secuela Counter Strike Era una secuela De una secuela De una secuela De una secuela Ya Lo que pasa es que Este principal actualización Que de por si Va a ser gratis Y está pronosticada Para el verano O sea Nuestro invierno Mediados de año Va a ser una actualización Al motor Source 2 De Valve Y eso ¿Qué implica? No solamente Va a ser una mejora A nivel de A nivel visual Como uno podría esperar O de una mejora De optimización De 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 Estreta Las cosas bonitas Sino que Vienen con muchos cambios Tanto a nivel De estabilidad De conexión De generación De contenido También ¿Cachai? Porque recordemos Que el motor Que estaba usando Counter Strike Hasta entonces Era el mismo Que usaba Hardware 2 Que era el Source 1 Entonces Un juego Del motor Casi Yo bromeaba Que cuando se desarrollaba Source 1 La La feature más bacán Que tenían los celulares Era el MIDI Eso fue el 2007 Hace muchísimo tiempo atrás Entonces Esto viene con Una actualización Muy grande Que va a ser Gratuita Principalmente Porque también Uno de los licentes Muy grandes No perdón No, no te preocupes Yo sigo hablando Yo estoy emocionado Y viene también Con una actualización A varios de los assets Que ya están Dentro del juego Y yo Sacaron varios Varios videos Explicando Sí Él tiene que También está emocionado ¿Cachai? Por ejemplo Van a actualizar Ciertos mapas Algunos mapas Los van a dejar tranquilos No los van a guayar Mucho ¿Cachai? Pero otros mapas Derechamente Tienen una reconstrucción Desde cero Entonces Es una actualización Gigantesca Y esto también Le abre mucho La esperanza A la gente De que las otras IPs de Valve Sean actualizadas Como por ejemplo Team Fortress 2 Porque si lo están Escuchando También sería bonito Que eso pase En Team Fortress 2 O el Left 4 Dead O el Left 4 Dead De hecho Una de las cosas Que se habla mucho Se comenta mucho En los círculos Es de que Mucha de la tecnología Que se está utilizando aquí Viene derivada De lo que en alguna Mesa O alguna vez Iba a ser Left 4 Dead 3 Chivo Pero igual es chistoso A pesar de que Valve Continúa con una tradición Ya que Solo de tatitas Reconocerán De no sacar productos Con el número 3 En el título Totalmente Porque esto podría haber sido Counter Strike 3 Y no Es Counter Strike 2 Pero ahora es personal Puro El anterior a Counter Strike Global Offensive No Este es Counter Strike Derechamente 2 2.2 No Solo 2 Solo 2 Solo 2 Así que Es como que antes Tenía pillo Ahora es Solamente Sí Definitivamente Así que Eso Bueno Hay una beta abierta En este momento Para mucha gente Que ellos van a empezar A como Tú no postulas Te llega una invitación Y que Valva va a terminar Entre ciertos factores internos Pero principalmente Es un gran salto Y es curioso Porque cada anuncio Que hace Valve De un juego nuevo A pesar de que uno ya Dice que ya no Desarrolla el juego Y todo el asunto Cada anuncio de este tipo Se convierte en un evento Sí En sí Uno podría pensar Que como desarrolladores Ellos están ya más Enfocados al hardware Y otras cosas Como las experiencias Y no Derechamente Ellos están Anunciando esto Y la gente De verdad Está Celebrando un Plaza Italia En este momento Un Plaza Italia ¿Sí? Lo bueno es que lo hicieron Antes de algún torneo grande Para que la gente Tenga tiempo Para prepararse Tiembran las salas De computación De los colegios Sí Se ve que incluso Tienen modalidad De que Mejoraron la experiencia Con respecto A la lectura De los De los De los Porque ya no son Tics Sino que lo llaman Como subtics Sí Ahora es What you see What you get Claro Antes Tenían Antes por ejemplo Tenías el problema Que si tenías Un computador Muy lento Que no pudiera Realmente correr El juego De forma óptima Tus acciones Siempre iban a tener Un delay No por FPS No por No por conexión Sino porque Derechamente Como tu computador Era más lento Las acciones Se procesaban De manera más lenta Y siempre iban a tener Una desventaja Claro Pero bueno Es lento Sí Es un hito Importante Y Ojalá De que Otros juegos También empiecen A adaptar El motor De Souls El Souls 2 Sobre todo Los que habían Trabajado ya Con el motor De Souls Sí Y no son de mal Sí Existen algunos Proyectos externos Que están haciendo Ese trabajo Pero Esto es Ya Probablemente Y lo que de no Mucha gente espera Sea el primer paso Para Portear Estas IPs Como Team Fortress Dota Y demás A este motor nuevo Porque de no Al final del día Uno puede decir Pero en que En que el efecto Esto al boca Ya Y derechamente El tema es que Es un motor Mucho más nuevo Desarrollado con Tecnologías actuales Y que Derechamente No estaba construido En el año De la corneta Como era el Source 1 Y por lo tanto Pueden actualizarlo Y además Pueden actualizarlo Sí No me acuerdo Si el Biochock El Biochock Fue desarrollado Un motor Source Inicialmente El Titanfall El 1 y el 2 Titanfall también Y varios Mario otro más No es solamente Como juego Desarrollado dentro Del ecosistema De Valve Como Halfway Y cosas así Todas estas cosas Siempre se abren a la O sea Tenemos que ver Si Source 2 Va a ser Un motor abierto Como ha sido Hasta ahora Con Source 2 Yo creo que sí Los motores Casi nunca Son limitados En cuanto a accesibilidad Sino que en cuanto a ventas En licencia En licencia Claro Así que Ahí vamos a ver Más detalles Y vamos a entrar de nuevo Y me gusta que sea así En La guerra De los motores Porque Porque requeremos Que no sea solamente Todo Unreal Ahora tenemos Si esto realmente pasa Tendríamos Unreal Tendríamos Unity Unity ¿Cachai? Godot 4 Que también se anunció Sí, sí Se actualiza también Pero es como Meo Google No Tú sabes que El Godot 4 Fue muy reconstruido A tal punto Que no lo reconocen Como un motor Completamente distinto Sí, básicamente Tendría que llamarse Godot 2 Algo así ¿Cachai? No 4 Godot 2 Derechamente Godot 4 Construct Y potencialmente Source 2 Sí Y Hay más motores Pero esos son Como los principales Que están actualmente Siendo utilizados Entonces Ojalá Ojalá De que mucha gente Conozca más Esta herramienta Y puedan acomodarse A la que más Le terminen gustando A la que más Suplen las necesidades Que tienen Claro Así que Se ve en una época Bastante interesante Falta Game Maker ¿No? No Que tienen RPG Maker El juego ordinario ¿Qué te pasa? O sea O sea A ver Game Maker Game Maker Que no lo creas Game Maker ¿Qué te pasa? No, bueno Tres juegos de Game Maker Que no sé ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, el Delta Run No sé si está con Game Maker Yo creo que sí El Hyper Light Drifter Y el... Espera, de nuevo El... ¿Cómo se llama este? Eso mismo Bueno, ahí termina la noticia Ya, Pato Te toca Dale Ya Dale, te dejé la barra alta Sí, sí Ya está Está súper alta Ah, ya Me saltaron Mira, hablando de cosas interesantes Se anunció esta semanita De que hay un spin-off Desarrollándose de Persona 5 ¿What? Sí ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Sí? ¿Me estoy entrando ahora? Sí Es... Eh... Está desarrollado como juego móvil Obviamente P4 World Games Y mucho del trailer está en chino Por el... Ah, pero es un gato Dijiste chino Dijiste chino Móvil Gacha Eh... Juega con un estudiante De escuela Que está viajando Y que se mete dentro De las situaciones Que pasan en persona Así que Se llama Eh... Este es Phantom X Sí, me contadicen Que va a haber una nueva persona Y es un juego gachas Ah, dejo el trailer Veamos el trailer Porque Voy a adelantar un poquito ¿Pero jugué con el Joker ¿También? No 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 Como digo Son nuevos personajes Que incorporan Porque Es historia que no No intenta alterar Cómo está el juego original No 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 hay Kingdom Hearts No Es como dentro del Dentro del escenario Del Persona 5 Claro Por eso Derechamente Es un Es un spin-off Que se basa en el universo De Persona 5 Con los personajes Pero una historia Completamente distinta Con un nuevo personaje Así que Está siendo desarrollado Por Perfect War Y tiene Fecha de salida Y yo creo que Para el verano Se me ha novedido Con los juegos Pero ahí Vamos a contar más novedades Cuando Semamos un poco más Del juego Chuta No sé No sé si me rinca Eh Vamos a escribir Eh Sí Muy posiblemente Que mi sementara Termine siendo Un gacha Hablando de cosas Que No impresionan Que no impresionan Que no impresionan Pero mal Que yo tenía Noticias cornetas Esta semana Yo dije Era un mix Estaba esclavo La verdad Sorpréndeme Hideki Kamiya Indicó a través De un tweet Que la precuela De Bayonetta Es en Teresa Hará que aumente La tasa de natalidad En Japón No sé Qué es peor De esa noticia La noticia así O cómo Hideki Lo dijo Sí Mira Lo impresionante De todo esto Es que Hideki Kamiya Hizo un Como un diagrama De flujo Indicando De cómo Eh Jugar Cereza Va a llevar esto A A aumentar La población Dice Mira Alguna persona Juega Cereza Y el demonio perdido Y El demonio perdido Lo encuentra tan bonito El juego Que dice Que quiere tener Un niño Como Cereza Una niña Así que Esto va a hacer Que aumente Exponencialmente O va a haber Un boom De matrimonios Causando de que El problema De La tasa de natalidad Decreciente de Japón Se rezone Mágicamente Y todos son felices Chuta Hacíamos el paralelismo Antes con Spy Family Porque Mucha gente Está convencida De que Spy Family Es una Está hecho de tal forma De que es propaganda Para que la gente Quiera tener familia También El problema De este comunicado Como lo decía Metaru Es como lo dijo Porque da la sensación De que hay otro tipo De intenciones Más oscuras detrás Y Mea funable Además Ahí dejó El tweet A ver Lo voy a tratar de leer Reproducir Celesa Encima Cereza Y el diablo Niño perdido Quiero tener Un hijo como Celesa O sea Vecino Matrimonial Sin precedentes Ah ya Pero Así como Así como Está traducido No suena tan mal Es que Es que El traducido El traductor De Google Le está prestando Ropa A Hideki Mira Solo te voy a decir De que No creo que el juego Sea tan bueno Como para que la gente Quiera tener Saltarle una guagua A su pareja No creo Que esta sea La solución Que Hideki cree Vamos a ver Conversar en Japón Indicando Que Hacen juegos Para aumentar La tasa de Natalia Campaña Por un mejor Japón 2003 Oye Tengo que ser Súper honesto Spy Family No me hizo ganas De tener cabros chicos No O lo contrario Menos quiero tener Cabros chicos Ahora El anime No va a hacer Cambiar de opinión Por eso No Obviamente no Ni mis papás pudieron Y por qué Y Camilla No me va a venir A hacer a mí Que tenga cabros chicos Pero obviamente Hay gente más Influencial en el universo Yo creo que Bayonetta Hizo más Porque la gente Quisiera Se pusiera a hacer guaguas Que por cereza Yo creo Aparte Aparte que uno Es raro Es raro como lo plantea Porque claro Quiero tener una hija Como ella Pero Después uno sabe En qué se convierte La cabra chica No se cree Tener hijos Es mucho más complejo Que jugar un videojuego Pero lo que voy Es que ¿Por qué querría Tener una niña Como Que es una precuela De una adulta Que ya conozco Es como Créeme Créeme No No Pato Sigamos La siguiente noticia No nos sentemos Ropas Te tuit Culiawa Corneta Corneta Vamos Sigamos Sigamos Entonces Hablando De situaciones De la vida Real Llevando a los videojuegos Lanzaron un juego Gratuito De un juego De citas Que Te permite Preparar Tus impactos ¿Qué? Espera ¿Preparar qué? ¿En Japón? En Estados Unidos Pon el Pon el Pon el video Yo sé que tenéis material Juntos De verdad Creo que debería Haber leído la pauta Antes de llegar Porque estoy teniendo Peor La peor Excel Es que Es como El del Coronel Sanders El Tax ¿Quién? No Dice El juego Cita Que Hará Tus Impuestos MSHF Que El estudio Desarrollado Dice Que Tax Heaven 3000 Está Desarrollado Para Gente Podría decir Contadores Gente Que Intenta Realizar Sus impuestos Sin Dependencias Así que Posiblemente No sea Para ti Pero Finalmente Muy apolulean El formulario 22 Claro Exactamente Es como eso Y ahí Y ahí Y ahí Todo Pum Y todo a través De juego Yo creo Que Esto Fue Alguien Que Vio Todo En Todas Partes Y Al Mismo Tiempo Y Fue Esa frase Juliá Yo también Estaba Pensando En eso Es como Hagamos Un speedrun De alguien Que Va A hacer Sus Taxes Y Se Enamora De la Persona Con la Que Está Haciendo Taxes En Otro Universo Se Supone Que Intenta Sacarte Todo Porque Creo Que El Estos juegos Se lanzó El año Pasado En todo Caso Pero La noticia Va de que El juego Finalmente Fue retirado De steam Pero Va a estar En Ichio Pero Mi Cabeza De Familiares Abogados Me dice Eso no es una Transgresión Con Con tu privacidad También Porque Literalmente Metí mucha Información Personal Privada En el juego Me gustaría Decir que Si Solamente Si que Fue Fue en línea Si no es en línea Queda en tu computador Claro Depende de eso Por eso Ahí Podríamos Entrar A una disputa Pero No está Esa información Descrita Tendríamos que Programizar Porque Tenés que poner Tu dirección Tenés que poner Tu información Fiscal Solo puedo pensar Que Mi amor Mi amor Llenaste La devolución De este año La devolución De la renta Hoy estamos Primero de enero Estoy atrasado Perfecto Tres puntos De amor Con tu pareja Oh no Aquí no es lo que me gusta Rápido Saca el formulario 29 Oye Compraste eso Con factura Recuerda No Esa cita Estuvo increíble Pero ¿Sabes Quien le haría mejor? Pagar por separado Dios mío Ya puedo ver El primer libertarado Recuerda que fue Un almuerzo ejecutivo Así que Va con factura O sea Claro Pato Basta Técnicamente Si salía En una cita Con la persona Que te hace los impuestos ¿Es con factura? Depende Es una buena pregunta Es una buena pregunta Depende O sea Y si no pagáis Es evasión de impuestos Es esa persona Que te invita Que está evadiendo impuestos Sí No sé Qué horrible Por la cresta O sea Si me decís Que ese juego Es un juego Para adultos Porque haces cosas Para adultos Y la cosa Para adultos Es pagar impuestos No Prefiero Los otros juegos Claro Real Life Simulator Para qué tanto Bueno ya Ahora sí Partamos con noticias Más interesantes Hace varios ¿Tienen impuestos? No No tienen impuestos Ya Hace varios meses atrás Entre medio de la disputa De Microsoft Con Activision Nos habíamos enterado De que Microsoft De por sí Estaba trabajando En una plataforma Tipo Store Para móviles Pues ahora Hace el anuncio Oficial Microsoft De que sí Está trabajando En una tienda virtual Un Marketplace Para lanzar juegos En Apple Y Google Específicamente En Android Y en iOS Ya Este tipo De Tras acciones Me permitirá A Microsoft Tener la habilidad De crear Una tienda Next Gen Donde puedan lanzarse Juego De forma exclusiva Y atraer Un nuevo nicho Al mercado Blah blah Etcétera Etcétera Algunos teléfonos Como el mío Por ejemplo Que es Huawei Que tiene su propio App Store Tiene un App Store De Huawei Y aparte Tenía el App Store De Android Por eso Y estos juegos Aparte de Estar siendo desarrollados Y que pueden lanzarse A plataforma de Microsoft También podría ofrecer La posibilidad De jugarlo a través De Cloud Gaming No sé Yo sigo pensando Que lo que menos Necesita el mundo Es otro Storefront Mira Te digo Que podría utilizarlo Bastante bien Fortnite Aunque fue baneado Chivo Los launchers De Call of Duty También podrían ser lanzados A través de Esta Store Y obviamente Todas las otras secciones De Call of Duty Móviles Serían a través De esta Store Van a ver De una cantidad De plata Yo creo que Vamos por ahí Que intenta Reducirlo Lo más posible El nivel de pérdida O marginalizar Aún más La ganancia Alguien estuvo jugando El simulador de citas Con impuestos Así que Va por ahí El tema Pero ya está La denuncia oficial Y que se va a estar lanzando Durante el verano En el febrero norte Para nosotros No, volvamos A las noticias Con neta Esta sí es mejor Los desarrolladores De Entertainment Habían anunciado Hace tiempo Que iban a trabajar En un arcade Pero ahora Ya lo muestran De forma oficial Y se llama House of the Gandia Que toma Mucha referencia A juegos shooter Tipo House of the Gandia Pero que son Con elementos De su juego Entre Tegonkio Existe Tegonkio Entonces hay una demo Que ya lo estaban mostrando Que la gente Puedo jugarlo Indicando Desarrolladores Que hacían filas Por horas Para poder jugar Tener la experiencia Está la raja Se ve muy bonito Sí Y obviamente Ahí muestra un poco más De cómo han Desarrollado sus juegos Y esta Ya va a estar disponible A contar del mes de abril Como arcade Como gabinete Como gabinete arcade Para que lo puedan adquirir Sus arcades De todos los arcades Que existen Claro Así que Tío Diana Si quiere traerlo En algún momento Probablemente va a salir En Switch También Muy posiblemente Hay pocos Raid shooters En Switch Ahí Bueno Hasta House of the Dead Que como que salió Y pasó un poco Sin pena ni gloria Pero Está Sí Era como un remake Me acuerdo En House of the Dead Pero sí Entonces Ver títulos así En arcade Es bastante genial Y que es la dos jugadores Podría haber sido De cuatro No Virtua Cop También Pero Insisto Me gusta bastante Que ofrezcan esto De forma distinta Me acuerdo que Mucho indie En el ¿Cómo se llama? En Ah En Madfest Tenían sus propios Desarrollos en juego Gabinete Para poder mostrarlo Era indie Indie Con Gabinete Arcade Porque Creo que eso Muy bacán Porque la máquina El mueble Siempre Es súper Diamativo Sí Totalmente Y allá Claro Hacían filas También Para poder jugar Un juego De cuatro jugadores Competitivos Muy bacán Entonces Claro La noticia Es que ya Está disponible El gabinete Porque esto Está siendo desarrollado Desde el 2019 Mortal Me encanta Y la última noticia Que es editorial Es que Comienza La cuenta Regresiva De Gamer City Verdad Justamente Ya nos Enteramos De que El evento Va a ser Cerrado Por Dermaus Sí Guau Yo no lo Pude creer No Es mentira El de Fortnite Sí El de Fortnite Y es que es curioso Porque Ah lo cierra Pero bueno El día viernes Además va a haber Una final de LOL Sí Va a estar La final De la LLA Va a haber actividad Relacionada A exhibición de cosplay Va a haber charla De industria Videojuego Local Internacional También Va a haber show De lucha libre DJ Forero Con cursos Y sorpresas Y va a estar La música Tiny Y Ciudadana Ilustre Tiny Cosplay Mira lo único Que les puedo decir Es que el día Sábado Es el día Que importa hermano Porque viene Baby White Baby Bird Lady Bird Ahí se equivocó Baby White Tóca la del Món Bandas nacionales De anime Videojuegos Que Te voy hablando Por internet No podemos soltar info No podemos soltar info Pero Ahí se vienen los anuncios Y Ciudadana Ilustre Van a estar Tiny Gameplay Juan Carnizo David Hater Y Tiny Cosplay Los Meet and Greed Para Aaron y Inplays Están agotados La mayoría están agotados De Inksport Está la final Free Fire Del League De Latinoamérica Va a estar Red Bull Solo Q Final de torneo comunitario Rocket League Mortal Kombat 11 Wild Rift Y van a ver Varias actividades Showmatch Valorant Con Juan Juan Niso Ari Gameplay Va a haber un panel Con David Hater Concurso Cosplay Para asistentes Desafíos Pro Gamer Para su público Red Bull Freestyle Showmatch Fighting Y mucho más Quieren saber De qué va a haber contenido Pueden revisarlo En el sitio De Pau.cl Y el domingo Tenemos el cierre Con Deathmouse Banda Nacionales Tomita Yariko Pero Aquí se llama Oka Viene con video En Slime Y anime videojuegos Va a estar Tiny Cosplay Y va a estar Las finales De Primera edición Y primera De FIFA 23 Va a estar La final Torneo comunitario Fortnite Clash Royale Y Street Fighter V Y muchas Insisto Todo el contenido De esta noticia Se encuentra Disponible En Pau.cl Yo tengo entrada A comprar por los 3 días La del viernes No voy a ir ni cagando Quiero puro Que le vaya bien Esto Nosotros también Esperamos Que le vaya bien A nivel editorial De verdad Queremos que Esta cuestión funcione Porque Puede que hace falta Hace falta Un buen Buen evento Gamer Y sabéis que A nivel Latinoamericano A nivel Latinoamericano Hace falta también Porque en los únicos Países en los que Hay buenos eventos Es Argentina y Brasil Sí Y Argentina Está por ahí Argentina está por ahí Brasil es más decente Sí Pero Hace poco Que tuvimos La final De Dota En Lima Yo sé que fue Un desastre Más que Más que Más que Más que Más que Fue un desastroso Creo que Tuvieron un efecto VTR También No Está todo Corriendo En En Plata de Ciber Claro Tío se me acaban Los minutos No van a invitar Nunca más Esos eventos No me importa No me importa Porque Fueron un desastre Hermano Dota Dota está en el corazón De la gente Pero no en una Forcilla Es que Yo creo que Si lo hubieran hecho Mejor Hubieran tenido Un poco más de bolsillo Pero créeme Dota está curseado Con los eventos No ha podido No ha podido Ver una En Singapur También estuvieron Como el hoyo Ahí está La plata Pero en Dota Por lo menos Ahora Yo creo que Va a quedar Como anécdota Sí Pero Ahí vamos a estar Comentando el evento Vamos a estar Sacando obviamente Noticias relacionadas A nuestros últimos días Estamos esperando Estamos esperando Que podamos ser Acreditados Para participar Dentro de todas Las actividades De por sí Igual ese fin de semana También se va a estar Llevando a cabo El Ludifest Sí Que es Una actividad Relacionada Con juegos de mesa Donde van a haber Demonstraciones Y demás Así que Vamos a estar En el mejor de los casos Cubriendo los dos eventos Igual me alegra Que le hayan Dado finalmente A pesar de que No podamos decir Que bandas son No sabemos Cuáles son finalmente Pero me alegro De que le hayan Considerado Poner bandas nacionales De anime Y de videojuegos Para el evento Van a estar todos Peleando A mí lo único Que me gusta De Gamer City Por lo menos Es que Es en abril Entonces no casa Con el resto De cosas Que vienen De junio En adelante Que se aturan En el segundo semestre Yo lo que más me alegro Es que no es la AX Sí Yo me alegro Eso le da un punto A cualquier evento Que se haga Porque puta Que es mala La AX Y además Esto va a ser En Movistar Movistar Arena Es un lugar Que tradicionalmente No está tan lleno De eventos Normalmente se llevan Más a cabo En el espacio Risco Y en el Mapocho Sí Así que está bueno Que empecemos A tomar de nuevo Este espacio Porque me parece Que dentro De los espacios Que hay en Santiago Es de los mejorcitos Que hay para hacer eventos Sí Mira ¿Tú sabes qué evento Se realizaba En Movistar Y los perdió? No Se farrearon Es que claro Había un evento Que se hacía En el Movistar Arena Que se lo farreó En su momento Así que esperamos La La Super J.E. Sí La S.E.J.E. S.E.J.E. Y lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí No, yo estuve ahí hermano No me digáis eso Yo lo viví Por eso no recuerdo Yo lo viví Se hacía en el verano Así que esperamos De que Este evento Por lo menos De puntos positivos Mira Movistar Es un espacio Complicado Porque no está diseñado Como centro de eventos No Y la arena en sí Espero que no la usen Como el centro de eventos Sino que va a ser Para los conciertos Yo creo que va a ser Entre los conciertos Y las finales Yo creo que ahí Tendría que más el fuerte Porque el Movistar Movistar como escenario Excelente Yo creo que va a ser Incluso Para las bandas locales Que no podemos mencionar Tocar en ese escenario Va a ser brígido A menos que lo dejen afuera A menos de que Es que igual Pueden hacer Un escenario afuera Pero mira Yo me acuerdo De bandas Tocando en el estadio De colegio Y va a ser un salto De hecho En el contexto De ese evento Que no queríamos mencionar Yo vi una banda Que me gusta mucho Que se llama Asian Kung Fu Generation Y estuvo muy bien Fue lo mejorcito del evento Salvo después Con la otra banda Que tocó ahí Que se le robaron todo ¿Cuál? ¿Cuál no me acuerdo? ¿Quién era que tuvo que cantar A capela? No me acuerdo Porque le borraron Los discos duros Con todos los masters No me acuerdo No me acuerdo ¡WANI! La fue No fue BAMS ¿Vino BAMS? ¿También pasó a usted? Sí, pues sí, ese fue Sí, pero ¿Fue BAMS? Sí, no, pero ese fue ¿Y ABI? Sí ¿Fue la nana? No No La artista de nana No En ese evento De salir el forro culiado Es forro El forro culiado naranja Que a un artista Le quemaron los equipos Y tuvo que cantar en A capela A capela Que después no lo hicieron nunca más Que lo hizo la productora Que empieza con N Que empieza con N Y termina con No, no Oix o Monyanax ¿Te acordes? ¿Cuál era el artista? La japonesa Ana Suchilla Ah, pero el artista que cantó ¿Sabes? Porque tocó Azenku-Fu Generation ¿Y cuál era el otro? Ana Suchilla Ana Suchilla Y ella tuvo que cantar a capela Y ella Ella cantaba nociones de nana El anime de nana También participó en el desfile de MOA De unas diseñadoras lolitas japonesas Que vinieron Dos veces Y Ana Suchilla vino Dos veces Y bueno Ana Suchilla entonces Tuvo que cantar a capela No sabemos si es Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Y vamos a aclarar eso Dentro del próximo programa La otra banda que cumplió En ese evento Fue La otra banda que tiene Haido Era Bumps Era Bumps Era Bumps Era Bumps Entonces Sí Confirmo Bumps Hola Adiós Yo soy funny Pero sí Pero sí Pero cacha Te voy a cachar que un evento Que es bacán hacer esta wea en vivo Wea en todo punto Tú cachar que un evento Que trajo a Asia Kung Fu Generation Y a Bumps Podría haber sido un éxito Podría haber sido Lo top de lo top de lo top de lo top Y no folé Pero lamentablemente sucedieron cosas Si quieren saber más Revisen sus generadores de contenido O pueden regresar a YouTube Porque Uff Esto fue el 2017 2018 2018 2018 Solo pongan Sí Solamente lo dejaremos ahí la pelota Punga Pero bueno Con eso Sí Pero sí Ya eso fue un mal cierre Sí Pero bueno La verdad es que el cierre real Es que queremos que le vaya bien a Gamer City Porque hace falta No Sí Creo que todavía hay que ir a algunas entradas Para el día domingo Y el día viernes Todo el día sábado está agotado Pero el sábado está agotado Está todo agotado Y todavía está en la entrada de los tres días Compra la entrada de los tres días cabrón Sí Sobre todo que ya Creo que en unos días más sube A su Precio en general 2017 fue 2017 Sí Así que Con esto Damos cierre a esta edición De La Cuatro y Fuerza Muchas gracias a todos Los que nos vieron A través de Twitch Recuerden que Por ahora Estamos saliendo los días miércoles A contar de las 7 de la tarde Y Estamos subiendo los capítulos En YouTube Nos pueden encontrar Como pago.cl O pago.cl Dependiendo de la red social En Instagram En Facebook En Twitter En YouTube Y en Twitch Donde podrán revisar todo el contenido Que estamos revisando En La Cuatro y Fuerza Y recuerden visitar el sitio www.pago.cl Podrán revisar El contenido Que nosotros generamos Relacionados Con eventos Con cine Televisión De videojuegos De dispositivos Recuerden que estamos realizando No solamente notas Sino que también reseñas Chicos Chicos Sus redes Arroba Tenekan En todos lados Arroba Metaro PX En todos lados Y no sé si Tienen algún anuncio Estuvo bacán La presentación de Tenekan Ahí en el parque Estuve tocando en el parque El fin de semana pasado Creo que lo anunciamos Acá En el parque Y estuvo hermoso Quiero partir Por echarle la culpa En la micro Y segundo Por echarle la culpa Al gobierno Porque el gobierno Es jefe de la micro Entonces Culpa de Boris Muy bien Por culpa de Boris Llegue tarde Muy bien Por razones legales Tengo que decir Que eso era un chiste Y no le estoy echando A tu presidente Disclaimer Disclaimer Sí Bueno La opinión La opinión De verdad En este programa Son exclusivamente Parodias Y no deben ser Consideradas Para nada No nos juremos más Nos vemos la próxima semana Nos vemos Chao Chao